Hola, ¿qué tal? ¿Estamos bien, no? Como yo digo siempre, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, aquí vengo a mostraros el vídeo de la pigmentación de la paleta de... ahora os digo nombre porque no me acuerdo cuando vea la paleta ahora os lo digo de Yobundikay ¿vale? Que me la habéis pedido tantas y tantas y tantas que os haga el vídeo de cómo pigmenta la paleta el otro día será más que la demostración de un par de colores o tres y ahora voy a mostraros cómo pigmenta la paleta a ver si os gusta y cuando termine... ¡Ah! Se me olvidó deciros que esto... Bueno, odié que era un papelito odié que era un papelito, pero es un espejo es que resulta que todavía no se lo he quitado ¿vale? Todavía no se lo he quitado no sé si se lo podré quitar sí, creo que sí ¿eh? Ahora se lo voy a quitar para que lo veáis ¿vale? Es para que lo sepáis porque alguna chica la hemos hablado la veréis entendido así y no sabéis que lleva el espejo ¿vale? Mirad ya le he puesto los dedillos ahí y lo hartó disculpad ¿vale? Con el lumbro mirad, ¿veis? Bueno ya lo habéis visto todo mirad la paleta que nos la he mostrado por supuesto voy a echar el espejo para abajo porque si no os voy a deslumbrar todas y todo mirad la paleta es una pasada no voy a decir los nombres a ver no voy a decir cuáles son los tonos que os voy a mostrar porque os voy a mostrar todo voy a empezar desde la primera fila de arriba a abajo a ver os lo explico esperarse que baje el cristal el espejo os voy a mostrar esta parte de arriba para abajo a luego esta de arriba a abajo esta también esta y esta todas ¿vale? venga para que sepáis como os lo voy a hacer su bolsito por supuesto y ahora cuando termine os voy a mostrar una muestra que me dieron de regalo de la del corte inglés que el otro día cuando hice el vídeo se me pasó demostrarola se me pasó hasta esto la tenía aquí la tenía aquí en el lado este pero hija de mi vida como todo está mal la cabeza disculpad se apaga el ordenador y no no quiere encenderse ¿eh? bueno ya empezaba ¿vale? la primera parte os tengo que decir nada más que la la sombra de arriba lleva un poquito de cime de glitter pero las demás no las demás son mates así que si pigmenta menos ustedes comprenden que son sombras más neutras y no pigmentan igual ¿eh? no es que no pigmenten igual sino que son sombras que no son como las otras no pigmentan no tienen la pigmentación igual hace más clarita porque mirad la oscura como pigmenta ¿veis? como la oscura se pigmenta la otra también lo que pasa es que son más claras no quiere decir que no pigmente ¿vale? eso no quiere decir que no pigmente ahí está ¿veis? las primeras apenas se ven porque son muy claritas ¿veis? preciosa preciosa ¿veis? preciosa disculpad que lo haga con los dedos pero yo me he acostumbrado así y así lo voy a seguir haciendo cada una que lo hago como quiera ¿no es verdad? yo mi canal mando yo y en mi canal lo hago yo como quiera no me echéis cuenta anda no pero yo sé que también algunos me dicen Candy jalo con las con las con el a ver con el pincelito se me olvidan las palabras que quieres que haga qué bonito qué bonito qué bonito ay parece que estoy hablando de mi Roby ay Dios mío de mi alma ¿dónde estará mi niño? mira es una pasada es una pasada esta primera es más clarita esta de atrás es más también muy clarita la de arriba es muy clarita es que la que es muy clarita pues no sabe igual mira veis vamos una pasada una pasada la paleta yo estoy loca de contenta todavía no la he estrenado todavía no la he estrenado a ver si se quita uy qué trabajo cuesta de quitarla qué trabajito cuesta de quitarla de mío os voy a mostrar el pincelito para la que no la haya visto que viene de regalo vale aquí está veis chicas os tengo que preguntar una cosa yo vídeos de maquillaje de look no estoy haciendo porque yo durante el día no tengo tiempo y de noche yo os voy a preguntar si estáis conformes si no pues nada si algún vídeo alguna noche me encanta de hacer un vídeo de maquillaje tiene que ser que yo no hable vale que yo no hable os mostraré las cosas os mostraré las cosas conforme me las vaya poniendo pero no puedo hablar porque a esas horas cuando yo me ponga a hacer maquillaje ya están mis hijos y mi marido acostados a ver y yo aquí no me puedo poner en el ordenador aquí en la habitación hablar aunque no hable muy harto a ellos están mi marido está aquí al lado y hombre le molesta comprendéis salvo alguna cosa que os pueda decir así más o menos por lo harto pero entenderme que mayormente los vídeos van a ser en silencio o le pondré una musiquita o algo o mostraré o mostraré como los pasos o voy mostrando o voy diciendo o voy haciendo así con la mano o voy mostrando las cosas que yo voy usando pero no voy a poder hablar seguramente le pondré alguna música y lo pondré un poquito más rápido para que los vídeos tampoco se hagan eternos porque yo sé que alguna gente también se cansan de eso y nada más pero me lo tenéis que decir abajo en comentarios si queréis que los haga así porque es que yo durante el día yo es que no tengo tiempo de ponerme a hacer mi maquillaje durante el día es que es imposible para que me puedas hacer uno así que tal cual es muy difícil es muy difícil para mí de ponerme a hacer vídeos de maquillaje durante el día es muy difícil bueno vamos a continuar que se me va a dar tiempo charlando bueno ustedes os gusta que yo charle va a dar si yo no esperarse que yo he metido el dedo donde lo debo como no en la nariz no es que quede claro no son polvorientas no 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 mirad 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 que son estas son de más color y claro esta tiene esta parece una pimienta pero que va que va lo que pasa es que no ya no la he cogido bien si tú no coges una cosa bien imposible mirad mirad por favor que barbaridad que barbaridad ya tengo hecho mirad los dedos ya tengo yo ganas que mi marido tenga tiempo me ponga la bombilla bueno la bombilla no el casquillo ponemos un casquillo nuevo y la bombilla la bombilla lleva ya un siglo pero como trabaja tanto como trabaja tanto y muchos fines de semana algunas veces no estamos aquí cogemos y nos vamos para acá o para allá es que si no está trabajando toda la semana y ahora llega el fin de semana nos metemos aquí nos cerramos aquí tampoco siempre hay cosas en la casa que hace también él me ayuda mucho los fines de semana se mete mucho en la cocina hace mucho de comer y claro si está en la cocina o estamos aquí o allí pero no da tiempo de poner el casquillo de la bombilla ustedes lo veréis que es una tontería que es insignificante pero es que no tiene tiempo como digo yo que yo soy la primera que entiende ya no me la ponga pero también tiene derecho a descansar un poco ustedes comprender que también las criaturas tienen derecho a descansar todo no va a ser trabajar, trabajar, trabajar hay que tener un poquito de conocimiento y no es que les he abusado a las criaturas que ya bastante tienen durante la semana la hora que da de trabajo que mi marido da 14 y 15 horas de trabajo todos los días que se dice muy pronto mira veis que se dice muy pronto y cuando llega un día le digo ponte a cambiar la bombilla a cambiar el casquillo le dirá tú te vayas a tomar por culo con perdón con perdón mi marido esas cosas me lo dice entre nosotros esa falta de respeto hasta el día de hoy no la vio nunca es decir una broma eh mirad una pasada vamos una pasada lo que yo os diga chiquichas chiquichos lo que yo os diga ustedes sabéis que yo nos engaño mirad ustedes sabéis de sobra que yo nos engaño que lo que hay hay y lo que no hay no hay y punto es o no hay mirad si cuesta el trabajo de quitarlo es que cuesta el trabajo de quitarlo pues tengo el labial puesto el nuevo el de Nick Nick o Nick con C de casa bueno ya la última fila mira 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 que chulada mira que chulada eh mira que chulada que me la tapo con la sombra mira que chulada esto es una maravilla esto es una maravilla a la que le toque va a pegar sartos y palmas a la que le toque igual que le toque disculpad con el dedo que es costumbre que yo no soy más dominanta ni más mala que nadie es costumbre mira veis que yo a veces lo hago sin darme cuenta y parece como si yo estuviera dando una orden y yo en mi casa no mando órdenes aquí se hace lo que haya que hacer y lo que se decide entre todos no lo que yo mande vale mira es una pasada vamos una pasada vamos pues ya he terminado con la prueba de la paleta de Urban Decay Urban Decay Urban Decay que me lo iba a decir a mi que yo me iba a ver con esta paleta en las manos nadie 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 pues nada vamos a cerrar la puerta jeje jeje vamos a cerrar la puerta ya está la puerta cerrada jeje joder es que la paleta es una pasada eh es que es una monería vamos perdona que se apaga el ordenador el ordenador está hoy cachondo jeje mirad es que es una pasada está chulísima súper chula vamos súper chula yo de ahora en adelante si Dios quiere me voy a evitar de comprar paletas así más pequeñas no comprarme paletas grandes así un grande grande pero comprarme este tipo de paletas sí porque está muy bien y luego paletas sueltas tantas paletas sueltas pues no mientras pueda verán no voy a decir que no me voy a comprar ninguna porque por ejemplo yo tengo de los chinos de Whitney que las tengo y tengo ahí algunas que me encantan ¿verdad? que no quiere decir que todas las paletas que yo voy a tener ni yo tenga sean buenas yo tengo paletas de todo tipo ¿eh? ahora ha sido cuando da casualidad que he comprado algunas más buenas porque he podido me ha dio más ha sido primero que me ha animado que me las compre y nada más y si Dios quiere si puede pues me compraré más que no puedo pues me compraré de las más baratas vaya que yo no soy una persona siguiente tampoco que no me la he comprado nunca por lo mismo que no me la he comprado nunca no me la he comprado ahora es delante y no pasa nada ¿eh? que no no hay que tomarse las cosas hasta el pecho ¿vale? a ver que estoy mirando aquí una cosa listo me estaba mirando la cosa que me interesa a mí por supuesto mirad si es que lo tengo aquí metido ¿veis? lo tengo todavía metido en la bolsita ¿verdad? los regalitos que estamos bien ¿eh? súper bien yo estoy muy contenta la verdad yo estoy muy contenta la chica que me que me atendió en el corte inglés de Málaga se llama María José la muchacha muy buena más alta que yo con el pelo rizado súper simpática que le dije que le iba a nombrar mi vídeo en el anterior y no me acordé discúlpame cariño discúlpame pero ha sido por mi mala cabeza ¿eh? ha sido mi mala cabeza pero vamos una chica estupenda y a mí me ha atendido estupendamente estupendamente me ha regalado esta muestra de de Urban Decay una vez no Make Up For Ever pues esto es un un flip-flash de estos para cuando te maquillas te pones la base de maquillaje para ponértelo encima ¿eh? y te dura el maquillaje muchísimo más tiempo ¿vale? me ha regalado este botecito no sé qué cantidad tendrá Miss Fit no sé no pone la cantidad no la pone pero vaya tampoco hace falta ¿eh? para probarlo tampoco hace falta oye si me fuera dado un bote entero pues me fuera gustado más tanto él me va a regalar me ha regalado también este polvito esto que se llama esto así a ver si lo pongo yo aquí a ver a ver si esta es la parte de arriba y ahora esto es microfinición microfinición microfinish power a ver si lo puedo leer ahí ahora lo voy a poner así ¿vale? son polvitos sueltos para cuando te ponen la base de maquillaje o la crema hidratante con color yo también me lo pongo con la crema hidratante con color pues te pone estos polvitos encima ¿vale? y ya está todavía no la he probado no la he estrenado la verdad pero dice la gente que es una pasada vamos es una pasada me ha regalado esta mascarilla tratamiento de iluminación flash flash moon aquí está bueno me ha regalado dos ¿veis? son los dos iguales mira ¿veis? tiene que estar 20 minutos con el puesto dice tratamiento de iluminación rápida de objetivos múltiples esperarse a ver aplicar sobre el rostro sobre 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 el rostro seco con movimientos circulares para realizar una exfoliación previa dejar actuar durante 20 minutos quitar con agua usar protector solar de factor alto para mantener los resultados dice que es una maravilla que es una pasada vamos que es una cosa buenísima así que ya lo probaré si Dios quiere me ha regalado también esta paletita de sombra que mira que chula son sombritas son paletitas sueltas a mi me ha encantado el detalle porque es casi un detalle muy bonito trae su paletita aquí con su cajita super mona bien muy cookie mirad las paletitas que chuli de la marca Sephora como ya estoy viendo pero están super bien están super bien aquí abajo trae el número detrás trae el número de cada paletita esta es esta que es esta esperarse que muestre son claritas son claritas son más que nada para el hueso de la ceja por ejemplo o para como base también para ponerte una sombrita clarita como base también me han regalado esta también espera ese momento que vea yo si 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 esta es la otra paletita con el número 0 con el número 72 móvil pop por kung es este color ahí está esperarse un momentillo que me limpie aquí la servilletita ahí está esta también tiene un brillito ahí es un brillito muy bonito dice que el caballo regalado no se le puede mirar diente no pues aquí está y esta última es este color y a ver de cierto no os lo voy a mostrar veo a mí no me habléis de inglés yo de inglés no entiendo lo pongo ahí para que lo veáis ¿eh? jejeje está un poquito más oscurita un poquito ¿eh? preciosa preciosa ¿eh? preciosa pues nada y no son polvorientas ¿eh? o no son polvosas como queramos decir o como digamos ¿vale? preciosa voy a esperar un momento que todavía no he terminado que hay otro regalo más que estoy loca de contenta todavía no lo he estrenado todavía no he estrenado nada de los regalos que me han dado me ha regalado me ha regalado también esta máscara de pestañas de meca forever que es una pasada es una pasada yo lo veo muy chulo yo lo veo muy bien ¿eh? y yo he escuchado muy bien he escuchado hablar muy bien de ella ¿eh? mirad el cepillito que hermoso que lindo me encanta me encanta me encanta ¿eh? es que me encanta super lindo ¿eh? con que nada si lo tenéis alguno me lo desea en comentarios pero como va pero vais a dar los trenarios si Dios quiere ¿eh? Dramac Impact y Dramac Graphic Reprecisión así que estupendo estupendo bueno pues nada pues aquí tenéis ya el vídeo ¿eh? que espero que os haya gustado ya me ponéis abajo en comentarios le de de arriba le de de abajo porque yo estoy viendo que me ponéis de abajo montones así pues ponéis todo lo de abajo que queráis mirad ahí para ponéis miles y miles y miles y billones y billones y billones con que ponéis lo que quieráis ¿eh? venga besitos besitos que os quiero que os quiero besitos chao ah tengo en el canal en el escritorio tengo ya algunos algunos vídeos grabados que me vaya a ver con la misma ropa pero hoy ya voy a aprovechar que estoy más o menos arreglada y y voy a hacer los vídeos ¿vale? venga besitos que me pongáis en comentarios lo que yo he comentado de los del maquillaje si os parece bien que yo haga algún maquillaje que otro por la noche que ya estén ya acostados y me ponga aquí en silencio y haga los los vídeos los vídeos del maquillaje pues me lo ponéis abajo en comentarios no todas las no verás no voy a hacer muchos vídeos de maquillaje con seguido porque es que no tengo tiempo tampoco ya estáis viendo el canal mío hay muchísimos comentarios subo muchos vídeos hay muchos comentarios gracias a Dios os quiero muchísimo a todas y a todos pero es que no me da tiempo es que no me da tiempo si quiero contestar quiero hacer otras cosas es que no me da tiempo pero bueno y contestaría está pendiente de mis niños y de mis niños que me han suscrito un montón de gente nueva y de videoblog de familias enteras de vamos qué coraje que ahora mismo no me acuerde del nombre pero hay chicas nuevas que hay una familia nueva que tienen videoblog también de familia tan precioso cuando más para elantito o si me está viendo si me está viendo el vídeo pues me gustaría que lo pusieras en un comentario y así yo te nombro o yo te mando un mensajito en el comentario y la gente que lo veáis se mete en el canal y lo veis y le doy un vistarazo porque están geniales están geniales son familias muy bonitas son familias muy lindas y me encantan me encantan los videoblogs de la familia yo no me no enseño a mis hijos no saco a mis hijos porque yo no tengo mi forma de ser así no no me gusta no me gusta que salgan mis hijos en pantalla aquí en en internet vale pero respeto muchísimo me encanta de ver a las demás familias me encanta claro que sí por supuesto solamente es mi forma de pensar nada más pero eso no quiere decir que yo no yo vaya a criticar a las demás compañeras o compañeros que lo hagan por supuesto que no yo un respetadísimo vamos a 100% además que me encanta que me encanta que yo soy la primera que estoy suscrita no poco venga besito chao ya me despido me despido chao chau chau Gracias.